¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información, empezamos con la revisión inmediata de los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó como testigo de honor en la suscripción del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Se inauguró el primer guagua centro para niños con discapacidad. Se presentó oficialmente el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Bilingüe. Y en lo internacional, Partido Comunista Chino abre su Congreso Nacional. Empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó como testigo de honor de la suscripción del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo, iniciativa propuesta por el Ministerio de Industrias y Productividad. Dicho acuerdo atiende el interés del Gobierno Nacional por promover el crecimiento económico inclusivo, así como el dinamismo y desarrollo del sector productivo relacionado directamente con la generación de empleo. El Acuerdo Nacional para la Producción y el Empleo constituye la continuación del proceso de diálogo emprendido para conocer sus necesidades, escuchar y analizar sus propuestas e iniciar la aplicación de los planteamientos recogidos. El documento será suscrito por los representantes de los sectores productivos privados, trabajadores, academia y gobiernos locales, por todos aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa que beneficia al Ecuador en su conjunto. Desde hoy y a través de este acuerdo, fortaleceremos la relación entre el sector privado productivo y el sector laboral. El sector privado por sí solo no puede generar riqueza, así como los trabajadores por sí mismos no pueden producir y generar bienestar. Se requiere de la participación, compromiso y empatía de ambos sectores para llegar a consensos, fortalecer el entorno productivo, el clima de inversión y por ende generar empleo. Somos un solo país, se ha dicho. Todo trabajador busca un ingreso para los suyos, pero pone en su trabajo el empeño necesario para hacerlo bien. Ese es el trabajador, ese es el trabajador. Ese es el ejemplo del trabajador que hoy firma este acuerdo. El integrante de una familia que sonríe, porque es ejemplo de rectitud, honradez y productividad. Nuestra querida ministra Eva García me decía que para este acuerdo se requiere el compromiso y la empatía de ambos, de ambos sectores, el empresarial y el laboral. Ella los llama capital y mano de obra, para fortalecer definitivamente el clima de inversión. Y qué mejor manera de generar ese clima que con la entrega de nuestros trabajadores y por supuesto, pero ante todo con la disposición del empresario a brindarle seguridad, estabilidad, oportunidades de crecimiento, disposición al diálogo y transparencia en la gestión. Si la empresa es honesta, es patriota y solidaria, logrará que sus trabajadores sientan orgullo de pertenecer a ella y sobre todo le sean leales, proactivos y productivos. Amigas y amigos, este es un gobierno que ha apostado por la producción. Las medidas que hemos tomado demuestran que estamos incentivando emprendimientos, beneficiando a las pequeñas y medianas empresas, progresando las exportaciones. El primer mandatario desmintió el supuesto incremento al valor del PAN. Esto lo hizo en la suscripción del Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo. Ayer observé que en un periódico del país se había publicado un anuncio casi desesperado de la gente que hace panadería indicando que van a tener que subir el precio del PAN por la tasa esta de 10 centavos por revisión. Y me asombra que lo hayan hecho de esa forma, en primer lugar porque no lo vamos a permitir. En segundo lugar porque no tiene ninguna razón. Porque los 10 centavos son una tasa por tonelada métrica de trigo. ¿Saben ustedes lo que eso representa en la incidencia del costo de cada pan? Nada, nada, una cosa infinitesimal. Hagan ustedes la división de la tonelada del trigo para los 10 centavos o de los 10 centavos para la tonelada del trigo. Eso les daría el costo del kilo y ustedes saben que con un kilo se produce bastante más de un PAN. Y se van a dar cuenta que da 0.00001 centavo por PAN. Entonces no hay derecho a que no se piense en el país. La balanza comercial de Ecuador con Perú de enero a agosto de este año es positiva. Así lo reflejan las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Comercio Exterior. Este será uno de los temas que se analizarán en el próximo encuentro de los presidentes de ambos países, previsto para el próximo viernes 20 de octubre. Entre enero y agosto de 2017, Ecuador realizó exportaciones a Perú por un total de 735.1 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron por 502 millones. Estas cifras reflejan que la balanza comercial del país es positiva, ya que se incrementó de 62.6 millones de dólares en 2016 a 233 millones en 2017. Los principales artículos que envía Ecuador al país vecino son aceites crudos de petróleo, tableros de madera, preparaciones para uso acuícola, cocinas, biodiesel, manteca y pasta de cacao y atún. En tanto que las importaciones son preparados para alimentación animal, agentes de superficie orgánica, vehículos diésel, cobre refinado, aceites lubricantes y placas o láminas de polímeros de etileno. Este será uno de los temas que se tratarán en la reunión presidencial entre los mandatarios de Ecuador, Lenín Moreno, y su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el próximo viernes 20 de octubre, en la localidad peruana de Cucuño, donde además se realizará el 11º Gabinete Nacional. La agenda de la reunión revisará temas sociales, culturales, productivos, turismo, energéticos, mineros, seguridad y defensa, entre otros. Este será el segundo viaje internacional que realiza el presidente Lenín Moreno, quien se desplazó a Nueva York en septiembre a la Asamblea General de la ONU. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Quito a un año de Hábitat 3. Es un evento que se realiza en la capital luego de haber sido la sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. En el evento participó la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República encargada, participó de la inauguración del Encuentro Internacional Quito a un año de Hábitat 3, que se realiza en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo de la capital. La segunda mandataria intervino en representación del gobierno nacional y recordó la importancia de haber sido la sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Ecuador en el 2016, como sede de la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat, hemos ratificado como Estado la necesidad colectiva de incrementar la resiliencia de nuestras ciudades. La funcionaria agregó que una de las prioridades del gobierno es generar hábitat dotando de viviendas dignas a las personas que no tienen hogar, como se refleja en la misión Casa para Todos. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es la institución llamada a liderar un proceso social de cambio en la que el derecho a la vivienda, a la vivienda digna, la solidaridad para los que no tienen un hogar, la urbanización, la construcción, encuentran un factor más general e incluyente de toda acción. Estamos llamados a generar hábitat. Nuestras acciones están encaminadas a disminuir el déficit de vivienda a través de la ejecución de un proyecto de vivienda a través de uno de los problemas emblemáticos como la emisión Casa para Todos en el marco del plan Toda Una Vida, pero que no solamente plantea el entregar techos, pisos y paredes, sino de entregar espacios que contribuyan a la generación de un hábitat saludable e inclusivo, pero sobre todo espacios de convivencia que permitan efectivamente construir comunidades del buen vivir. Y para eso hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien. Además, enfatizó que es necesario que la ciudadanía se empodere de la Agenda Urbana Nacional para garantizar el derecho a la ciudad y a un hábitat seguro, y que en la implementación de este documento se contará con aportes de expertos nacionales y extranjeros, de la sociedad civil y la participación fundamental de los gobiernos autónomos descentralizados. El encuentro internacional Quito a un año de hábitat 3 se desarrollará hasta el jueves 19 de octubre y contará con ponencias de expertos de organismos internacionales, multilaterales y redes de ciudades. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En Quito se inauguró el primer Guagua Centro para niños con discapacidad. En el acto de inauguración participó Rocío González de Moreno, esposa del primer mandatario. Rocío González, esposa del presidente de la República, Lenín Moreno, participó de la inauguración del primer Guagua Centro para niños con discapacidad, ubicado en Conocoto, en la ciudad de Quito. A su llegada fue recibida por la esposa del alcalde de Quito, María Fernanda Pacheco, quienes recorrieron las áreas de terapia y recreación de este espacio, adecuado con las herramientas necesarias para que tengan un desarrollo integral. Ya en el acto de inauguración, luego de la presentación del coro Manos Blancas, Rocío de Moreno felicitó la iniciativa del municipio y agregó que estos espacios garantizan la inclusión de los más pequeñitos. Para que unamos esfuerzos para lograr un trabajo integral en favor de todas las personas, en especial de los niños con discapacidad. Son niños que merecen todo nuestro apoyo desde un principio, ellos y sus familias. Solo a las familias especiales les llegan estos niños, que les llamemos especiales, porque tal vez tengan alguna discapacidad, pero sus corazones son llenos de amor y esas familias, esas mamitas son mujeres a las que admiramos muchísimo. Este Guagua Centro atenderá a 20 niños con discapacidad. Hasta el momento, más de 5.000 niños, niñas y sus familias han sido beneficiadas gracias a los servicios de estos centros de atención en la ciudad de Quito. Estamos seguros que estas acciones contemplan o complementan el camino trazado dentro del programa y del proyecto del Gobierno Nacional Plan Toda una Vida, el cual es liderado por la señora Rocío González de Moreno, donde al igual que la Alcaldía de Quito, buscan atender integralmente el ciclo de vida del ciudadano con énfasis en sus primeros años. Al finalizar la inauguración del Guagua Centro, Rocío de Moreno y María Fernanda Pacheco plasmaron sus huellas en un espacio del centro y con esto el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de los niños de todo el país. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, Richard Espinosa, informó que no ha sido destituido de su cargo. Aclaró que la Contraloría General del Estado lo notificó para que en un lapso de 30 días deslinde responsabilidades con relación a la deuda del Estado con el IES, por lo que se tomará este tiempo para presentar todos los descargos y demostrar que no se ha perjudicado a la institución. La Contraloría emitió un informe en el cual señala responsabilidades a 17 funcionarios del IES por eliminar 2.527 millones de dólares de los estados financieros de la entidad en 2016. Hoy, el Contralor Pablo Selly confirmó que en caso de que Espinosa no desvirtúe los señalamientos, cabría la destitución y también una multa. Con esta información hacemos un primer corte. Regresamos en un momento con más información del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Radio Libertad, comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito. La Libertad. El Quintal de Cacao Seimil Sucre, un señor llamado Papá Cacao. Leumeni Candelario Álava Párraga, como debe de ser. Yo soy producto de la morfina. Fin de Espacio Promocional Continuamos. Se presentó oficialmente el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Bilingüe con el objetivo de revitalizar la cultura y el conocimiento de los pueblos y nacionalidades del país. En el Cantón Lojano de Saraguro, el Ministerio de Educación presentó el Plan de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, el cual propone la incorporación de saberes ancestrales al Sistema Educativo Nacional. Actualmente este sistema cuenta con 1.762 instituciones educativas, 8.747 docentes y 153.461 estudiantes. De acuerdo al subsecretario Pedro Cango, aún existe una deuda con el pueblo montuvio y afroecuatoriano, por lo que es responsabilidad de todos garantizar un estado pluricultural. Cuando la Constitución, en el artículo 57, inciso 14, enfatiza claramente que el sistema de educación intercultural bilingüe comienza a la edad temprana y debe incluir hasta la educación superior. En 2018 se ofertará en 8 instituciones educativas de educación intercultural el bachillerato internacional. Además se coordina con el Consejo de Educación Superior CES para que en la formación de tercero y cuarto nivel se incluyan saberes ancestrales y lengua. Nosotros tenemos ya el MOSEIB, el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe y tenemos ya la etnoeducación para la educación afroecuatoriana y estamos iniciándola para la educación montuvia. Pero hace falta que se fortalezca, hace falta que tengamos profesores, docentes, más preparados, más formados y por eso nos explicó el plan de formación universitaria y el plan de capacitación docente. Otro de los avances en este campo es que por primera vez en el concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro 6 se cuenta con partidas para educación intercultural, la cual también es parte de la campaña nacional Todos ABC. La educación es una arma liberadora, la mejor arma de liberación que tienen las sociedades. Nunca más compañeros aceptaremos ninguna atadura, nunca aceptaremos que el sistema intercultural bilingüe no tenga la predominancia y la importancia que debe tener en un país como el Ecuador, mega diverso por naturaleza en sus acepciones históricas, culturales y medioambientales. Según el Ministerio, hasta diciembre iniciarán con la construcción y repotenciación de 13 unidades educativas guardianas de la lengua, ampliando de esta manera la oferta educativa intercultural. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Atención, le contamos que fue detenido Flavio BR, presunto agresor sexual de un menor de 5 años, mientras se desempeñaba como profesor en un establecimiento del sur de Quito. En horas de la noche de este martes 17 de octubre, la Policía Nacional detuvo a Flavio BR por ser el presunto agresor de un menor de 5 años, mientras se desempeñaba como profesor de un establecimiento educativo ubicado en el sur de Quito. Así lo informó el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter. Ante este hecho, el ministro de Educación, Fander Falconi, extendió su reconocimiento a la labor de la Fiscalía y la Policía Nacional en estos casos. Cabe recordar que el titular de la cartera de Educación afirmó que la institución tiene una política de cero tolerancia frente a cualquier situación de abuso o violencia en el sistema educativo, y recalcó que no quedarán en la impunidad ninguno de estos casos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo tema, la Fiscalía de Pichincha brindó una rueda de prensa para informar sobre otro caso de abuso sexual cometido en la unidad educativa Mushuk Pakari, en el norte de Quito. En este caso, se ejecutó la detención de Antonio CH. Inicialmente, Fiscalía conoce la noticia, en este caso del delito, por 10 informes de forma directa presentados por la unidad educativa, donde presuntamente se comete este hecho. Dentro de la investigación, a través de los psicólogos que cuenta Fiscalía Provincial, a través de un trabajo, en este caso un trabajo de psicología, para analizar el perfil de cada una de las víctimas, se pudo determinar, como ustedes conocen, hay varias condiciones de víctimas, que estamos hablando aproximadamente de 84 víctimas. Es por esta circunstancia que, bajo los elementos preliminares que hemos obtenido, se ha solicitado la detención con fines investigativos de la persona sospechosa. Fiscalía cuenta, como manifestamos, aproximadamente con 37 cámaras de gestes a nivel nacional. Cuenta con 74 fiscalías especializadas de violencia de género, justamente con la finalidad de dar el apoyo inmediato a las víctimas de este tipo de delitos. El día de hoy, luego de un trabajo arduo que costó a los elementos que estaban involucrados en eso, fue ubicado por el sector de cárcel de Cotocoyal. Presumimos que esta persona, ya en conocimiento de que se había emitido su orden de detención, estaba tratando de fugar. Esa fue la situación en la que se produce la captura de él. Antes de ir a una pausa, los queremos dejar con un mensaje del EQ911 sobre la importancia de ceder el paso a las ambulancias que prestan servicio a la ciudadanía. EQ911, ¿cuál es su emergencia? ¡Adiós, el caído! Despacho, estación 37312 ¡Quéチャンネル! ¡Adiós, el caído! ¡Adiós, el caído! ¡Adiós, el caído! ¡Adiós, la caído! ¡Adiós, el caído! Recuerda que las ambulancias y vehículos de emergencias salvan vidas. Permíteles el paso, porque aquellas vidas pueden ser las de tus seres queridos. Guayaquil. ¡Bienvenido! Noventa y siete punto siete. Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. A continuación, les presentamos un resumen de lo más importante del acontecer internacional. Es tiempo del Congreso Nacional en China. Estos encuentros ocurren cada cinco años y deciden quién dirigirá el país. Unos dos mil delegados del Partido Comunista nominarán un consejo gobernante de siete miembros. Se espera que cinco de los todopoderosos del Comité Permanente de China renuncien debido a la edad, quedando solo el premier Li Keqiang y el presidente Xi Jinping en puesto. Se espera que el presidente se rodee de sus leales y consolide el poder. Desde que tomó el puesto principal hace cinco años, Xi ha creado un culto a la personalidad. Dentro del partido ha liderado una campaña anticorrupción que ha marginado a los rivales. Manejar estrictamente el partido no es solo una forma de castigar a gente codiciosa y oficiales corruptos. También dar forma a los pensamientos y acciones de los miembros del partido para acercarlos al propósito del Partido Comunista. A pesar de los miedos de una ralentización de la economía china, la segunda mayor del mundo sigue bollante, con predicciones de crecimiento del FMI de 6,8% en 2017. Xi ha prometido aprovecharla para ayudar a sacar partes rurales del país de la pobreza. En el exterior trata de controlar a Corea del Norte con la imposición de sanciones, aunque Estados Unidos dice que debería hacer más. Al tomar el título de comandante en jefe ha impulsado al ejército chino a la vanguardia. Al mismo tiempo ha ignorado las preocupaciones regionales sobre las actividades de construcción de islas de Beijing en el mar del sur de China. Algunos creen que Xi se perfila para convertirse en el más influyente en los próximos años. Cuando lleguemos al vigésimo congreso del partido, incluso si Xi Jinping no sigue en el poder, incluso si no tiene un cargo como Deng Xiaoping, solo permanece como jefe de la Comisión Central Militar, aún podría ejercer influencia en los políticos chinos. El Congreso usualmente dura una semana, y al término parece que Xi podría convertirse en el mandatario más poderoso desde Deng Xiaoping o incluso Mao Zedong. La secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, mostró el martes su confianza en que las investigaciones por presunta corrupción en la atribución de derechos televisivos de varios mundiales no perturben la organización de Qatar 2022. Las Copas del Mundo son la joya de la corona de las competiciones FIFA, y ahora que nuestra estructura se ha vuelto mucho más creíble, no nos podemos permitir poner en riesgo estas competiciones. La justicia suiza abrió el viernes una investigación contra Nasser Al-Khelaifi, director de Bain Media y presidente del Paris Saint-Germain, por corrupción privada en la adjudicación de los derechos para los medios de comunicación en varios mundiales. Además, investiga las condiciones de atribución de las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, sobre las que pesan fuertes sospechas de corrupción. La primera mujer número dos de la FIFA también se refirió a las exorbitantes cifras que se vivieron en el mercado de traspasos en verano. Estamos hablando de 4.700 millones de dólares o de euros producidos en tres meses. La FIFA está intentando trabajar con las ligas profesionales y los sindicatos de jugadores sobre cómo podemos hacer más transparentes estos flujos financieros. Según Samoura, la FIFA no puede actuar en este tema por sí sola y por eso pidió el apoyo de los legisladores europeos. La segunda jornada del World Football Summit. 19 horas con 31 minutos. Aquí concluimos esta tercera entrega informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana a la misma hora con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!